Hola, soy Marc Ferrer, director del Corazón Rojo, que podréis ver en el Duffield Festival de Barcelona, en la edición especial de Filmin. Justo hace un año que empezamos a rodar este medimetraje, aprovechando la presentación de Luis Barrel de su película en el Duffield Festival de la edición anterior. Ese fue el punto de partida del Corazón Rojo, que es una especie de apéndice de puta llamada. Pero para los que no la hayáis visto, no pasa nada, porque son tramas independientes. Para mí ha sido el rodaje más complicado al que me he tenido que enfrentar, porque no teníamos plan de rodaje y grabábamos a medida que los actores estaban disponibles, que eran mis amigos. Y la hemos grabado también sin técnicos profesionales, todos eran amigos nuestros. Y con cero euros de presupuesto. Cada vez más austero, en lugar de ir hacia mejor, a peor. Pero eso me ha hecho gozar de una mayor libertad, si cabe. Muchas gracias.